en las elecciones, lo obligaron a que él tenga que buscar un candidato de su partido para que lo sustituyera en la boleta, para que el PNBC no se quedara sin candidato. Cuando llegó ese momento de que había que buscar un sustituto para inscribirlo por Ramfis en la boleta del PNBC, muchas personas se expresaron a favor de que Ramfis Domínguez Trujillo fuera sustituido como candidato por el doctor Ernesto Fadul. Algunos también decían que el general Rafael Pérsival Peña. Pero Ramfis Domínguez Trujillo no escuchó la sugerencia que hacía mucho de que pusiera un agente como el doctor Fadul o como Pérsival Peña o una persona allegada a él. No escuchó a Ramfis lo que estaba diciendo el pueblo, no puso el oído en el corazón del pueblo y sorprendió dejando a Juan Coen como candidato a la presidencia por el PNBC. Cuando puso a Coen, el mismo Ramfis en ese discurso que pronunció poniéndolo, estaba informando que estaban prácticamente terminando de una litis y que ya estaba todo bien. ¿Por qué fue la litis entre Ramfis Domínguez Trujillo y sus seguidores con Juan Coen y una parte de los dirigentes del PNBC? Porque Juan Coen, junto a otros dirigentes del PNBC, sin decirle nada a Ramfis, se fueron e hicieron un acuerdo con el PLD para las elecciones municipales. No se había salido bien de la situación que creó, de la crisis que creó este estilo de Juan Coen cuando Ramfis Domínguez Trujillo anuncia que Coen sería el candidato que lo va a sustituir. Y Coen es el candidato que inscribe el PNBC. En ese momento Ramfis no se estaba dando cuenta del grave error que estaba cometiendo al poner como candidato presidencial a Juan Coen. Pues señores, de acuerdo a fuentes de entero crédito, Juan Coen y el mismo grupito del PNBC están negociando el segundo acuerdo con el PLD. Están negociando un acuerdo con el PLD para apoyar a Gonzalo Castillo y retirar la candidatura de Juan Coen. O sea, que el PNBC no llevaría candidato a la presidencia sino que apoyaría a Gonzalo Castillo. Y que esto lo está haciendo el PLD como una respuesta a lo que hizo Amable Aristi Castro, que se fue para otro lado. Entonces el PLD está buscando más partidos que puedan apoyar a Gonzalo Castillo y una fórmula que están utilizando es buscando candidatos a la presidencia que puedan renunciar para apoyar a Gonzalo. Esta información que nos ha llegado nosotros tenemos el placer de poder compartir con ustedes. ¿Ustedes saben por qué? Porque aquí no callamos noticias. Nosotros inmediatamente recibimos la información, llamamos a Juan Coen para entrevistarlo. Incitimos, 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 incitimos hasta que el Señor nos devolvió la llamada. Le explicamos que nosotros queríamos entrevistarlo para conocer su parecer sobre lo que está haciendo Ramfis en busca de que le retablezcan su candidatura a Camino a Oasis. Le decía, no, no, yo no sé nada, yo no sé nada de eso, no, yo no sé, no, soy Ramfis, yo no sé nada de eso. Por la actitud que él asumió y por lo que me contestó en ese momento. Yo de una vez dije, bueno, hay que ver con esto, hay que ver qué está pasando. ¿Por qué? Porque si él no está, no está con Ramfis en la lucha que Ramfis está llevando y que Ramfis va para Washington y él tiene como esa vacilación cuando le preguntan de hablar de eso, es porque está en lo que están diciendo. Eso fue, esa fue la presunción que yo recibí. Y le dije de la importancia de que él participara en ese programa anoche. Pero me dijo que no, que me iba a llamar una persona que es la que coordina eso y que cuadrara con ella. Entonces quedamos en que él va a participar en el programa en política la noche del viernes. Vamos a esperar que se pueda. Pero lo que hemos recibido de informe es que están avanzadas las negociaciones con el PLD y que Juan Cohen estaría buscando que le den una candidatura a diputado del Parlacén en el PLD a cambio del PNBC apoyar a Gonzalo Castillo. Este sería un duro golpe para Ramfis Domínguez Trujillo. Pero esto no quiere decir que Ramfis terminó ahí. No, Ramfis debe seguir con su lucha, debe ir a Washington, debe presentar su instancia a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque cualquier decisión de esta Comisión de los Derechos Humanos, cualquier decisión que se tome a favor de Ramfis Domínguez Trujillo, pues debe ser acogida por la Junta Central Electoral y debe ser reconocida la candidatura presidencial de Ramfis Domínguez Trujillo. No importa el acuerdo que haya hecho Juan Cohen con el PLD, si se determina mediante instancia que hay que devolverle la candidatura a Ramfis Domínguez Trujillo, hay que devolverle la candidatura y eso está más que claro. ¿Por qué? Porque el candidato original proclamado por ese partido no era Juan Cohen, era Ramfis Domínguez Trujillo. Entonces, como era Ramfis Domínguez Trujillo, lo que se impone es que si un dictamen judicial lo precisa, lo que se impone es que le den la candidatura a Ramfis Domínguez Trujillo, pese a que puedan hacer algún acuerdo con el PLD. Ahora, ¿qué problema, señores, este de la política dominicana, qué problema este de la política dominicana, de los candidatos que están en partidos que no tienen posibilidad y que lo que están es para negociar? No podía este señor esperar una segunda vuelta para hablar de negociaciones, no, lo está haciendo ahora. Y hay que esperar, hay que esperar a ver qué va a pasar, porque es grave esta situación, muy, pero muy grave, la situación que se observa en el PNBC y ya este sería otro inconveniente que le plantean a Ramfis. ¿Por qué? Porque Ramfis tiene que seguir hacia adelante, tiene que seguir hacia adelante apoyando, apoyando, apoyando a los candidatos congresuales que tiene ese partido en diversas manifestaciones, en diversas poblaciones y que son seguidores de Ramfis Domínguez Trujillo. Entonces tendría Ramfis que andar promoviendo candidatos en un partido que tiene como candidato a la presidencia a Gonzalo Castillo, si se da este acuerdo que me han denunciado en este programa. Esta denuncia, señores, nosotros la estamos haciendo con la debida responsabilidad. Y lo que más decimos es que ojalá, ojalá que no sea así y que ojalá que no se dé, porque esto es algo grave, pero lamentablemente es lo que se mueve y es lo que nosotros debemos informar que por Ramfis no escuchar el corazón del pueblo. Hoy el PNBC tiene la posibilidad de un acuerdo con el PLD, acuerdo que podría ser perjudicial para las aspiraciones de Ramfis Domínguez Trujillo. Gracias por ver el video.